Hola, muy buenas a todos. Soy Juan David. En este momento me encuentro en el departamento del Bichada, siendo parte de un viaje misionero. Este que ustedes ven aquí es la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Aquí en un caserío llamado La Catorce, es donde nos encontramos. Se va a celebrar una confraternidad. Allí se encuentran unos hermanos preparando lo que va a ser nuestro lugar de descanso. Estamos preparando un lugar donde vamos a instalar las carpas para poder dormir. Y la noche de ayer, nosotros nos resucitamos aquí en el templo. Allí pueden ver ustedes las carpas en las cuales nosotros dormimos. Y pues aquí hay unos hermanos construyendo unos baños que se van a utilizar durante la confraternidad. Este es el lugar donde estamos. Todo este espacio va a ser dedicado a los hermanos que van a venir a congregarse. Esta es una cocina. Él es el pastor David Hidalgo. Allí hay un baño y estas son algunas de las hermanas participando en cosas relacionadas a la cocina. Aquí pueden observar un poco lo que es el trabajo, mi señora, en el pizarro. Mano Juan David, por favor, a organizar las clases. Bien, a todos los bendiga. Yo soy Fanta. Esto hacía su escultura extrema. Desde el Bichada. Gracias. Gracias.